Estos son los precisos momentos en los que esta mujer de blusa blanca y jean azul roba con total facilidad el celular de la vendedora de una galería en el cercado de Lima. Nadie sospecharía de las verdaderas intenciones de la mujer quien finge estar viendo la mercadería para una posible compra. En realidad, empezaba a marcar cada movimiento de su objetivo para en el primer descuido llevarse el celular. La joven vendedora está sentada en su escritorio y otra clienta, quien tiene vestido floreado, la llama. Paralelamente, estas otras dos mujeres, una de pantalón atigrado y la otra de chaleco rojo, conversan y su actitud también demuestra interés en comprar. Al parecer, ellas serían cómplices y estarían actuando como campanas. Observe usted y saque sus conclusiones. La joven vendedora acude al llamado de la de vestido floreado y deja su escritorio desocupado. Automáticamente, alguien le da instrucciones a la de blusa blanca y ella le responde con señas. Abre los cajones del mueble sin perder de vista a la vendedora. Todo esto ocurre al costado de las otras dos mujeres. Mientras tanto, la de blusa blanca sigue intentando rebuscar en los cajones. Primero, saca una cartera negra, delicadamente cierra el cajón, se da la vuelta y se toma el tiempo de ver cuánto de valor hay en su interior. Como nada le llama la atención, deja la cartera sobre una caja y vuelve a intentar buscar el celular. Esta vez lo dura un poco más, pero cuando se decide en cuestión de segundos, ya tiene el celular blanco en sus manos y lo esconde bajo sus prendas. Luego, se retira como si nada hubiera pasado, mientras que las otras tres mujeres se quedan en la tienda. Estas imágenes fueron captadas por la Cámara de Seguridad de Local Comercial y ya se encuentran en manos de la policía para dar con las identidades de estas mujeres.